¡Muy buenas a todos! Hoy por fin los países finalistas han pisado por primera vez el escenario de Eurovisión 2018. Así que vamos a analizar un poco lo poquito que nos han dejado ver de cada uno de esos finalistas. Tengo que decir que el ensayo de España tiene vídeo propio, así que os he dicho un vistazo, en mi canal. Y ahora sí, comenzamos con el anfitrión Portugal. Ha sido el primer finalista en ensayar y tampoco ha habido mucha sorpresa. Básicamente recuerda mucho lo que hemos visto a lo que vimos en la preselección, en ese festival de Acansaos. Isaura, en vez de estar sentada de espalda, está de pie y acompaña un poco más a la cantante, a Claudia. Pero el conjunto me ha convencido. Los colores también muy bien, no se ha visto mucho, ya veremos la realización. Pero a mí me encanta la canción, me parece un tema muy bonito y a nivel de lo que hemos visto en el escenario, me convence. Continuamos con el ensayo de Reino Unido. Y en este caso tengo que decir que estoy francamente contento con lo que he visto, porque no tenía ninguna esperanza con los británicos. Y en este caso me ha gustado muchísimo el artilugio que tenemos en el escenario con Suri, que es una especie de tubos de luz formando un rombo. Y creo que le puede dar bastante dimensión a la puesta en escena. Creo que es algo muy visual, muy luminoso, llamativo, que con una buena realización podría darle ese punto que necesita una canción, que a priori, aunque bueno, se puede escuchar, no deja de ser muy plana y es lo que necesitan, digamos, para poder llamar la atención. Pero bueno, a priori habría que ver mucho más la realización y tal. Sí que es cierto que la cantante lo hace francamente bien en el directo, tiene fuerza y tal. Ya veremos, pero bueno, mejor de lo esperado. Y pasamos al ensayo de Alemania y de nuevo nos encontramos con proyecciones visuales que acompañan a la puesta en escena. Es el segundo país, junto en este caso con Malta, que llevan algo así tan llamativo. Recuerda muchísimo también a su preselección, al videoclip. El conjunto, no sé, a mí no me dice nada. La canción sí que me parece que está muy bien, particularmente no es de mis grandes favoritas. El chico tiene bastante peso en el escenario, lo hace bien, tiene una actitud que acompaña con la canción. Pero yo no la veo tan tan buena como dice la gente. No sé, que lo mismo piada muy bien, incluso está ahí arriba, no lo sé. A mí incluso me desvirtúa esos visuales, esos coloridos de lo que es la canción. Y me parece muy reiterativo, porque si ya la canción da un mensaje, no hace falta transformarlo de una forma tan exagerada. Es quizá de todas las puestas en escena y todos los ensayos que hemos visto, la que menos me ha gustado de los finalistas. Continuamos ahora con el ensayo de Italia, que bueno, ha estado bastante bien. Lo que pasa es que ha sido un poquito como, sin más, me recuerdo un poco a España, pero colorido rojo. Porque básicamente el único cambio que tiene, cantan al principio en el escenario, en la pastilla central. Y después llega un momento en el que utilizan los puentes y terminan cantando en el círculo, digamos, de fuera. No sé, está bastante bien, quizá un poco monótono. Sí que es cierto que en San Remo tampoco quisieran nada del otro mundo. Yo que sé, la canción a mí me encanta, me parece que tiene un mensaje increíble. Ellos lo cantan muy bien en el directo, son súper profesionales, se complementan muy bien. Y a ver lo que ocurre en la realización. Y cerramos con el ensayo de Francia, de todos los finalistas, quizá el más favorito. Porque está en las casas de apuestas muy arriba. Y a mí particularmente me encanta. Ya sabéis que lo tengo en mi posición fetiche, el número 2. No sé si ganarán o no. Pero el ensayo, pues, tampoco me dice mucho más. Es lo que hemos visto, tanto en la reselección, en las prepartidas donde han participado. Que, por cierto, tuve la suerte de que vinieron a Madrid. Pude verlo en directo y lo disfruté de una forma increíble. Y creo que lanzan ese mensaje. El rojo, el amarillo, son colores muy presentes. También utilizan tanto el centro del escenario como la parte de fuera. Yo creo que está bastante bien. Una canción que te motiva, que te envuelve, por lo menos a mí lo hace. No es una puesta en escena excesivamente llamativa, pero ya veremos la realización. Es quizá una canción que se crece con el público, con esa mano, con... No sé cómo va a quedar, pero por ahora muy buenas sensaciones con Francia. Y bueno, hasta aquí este día tan completo que habéis tenido tres vídeos. Hemos analizado los países semifinalistas, España en su vídeo propio, y ahora los demás finalistas. Por supuesto, podéis darme vuestra opinión sobre las canciones que hemos hablado. Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia... ¿Cuál queréis de estas que ha sido la mejor, el mejor ensayo? Y si alguna de estas creéis que puede alzarse con la victoria. Todo lo que queráis, por supuesto, en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y también me agradeceréis de esa forma el trabajo que estoy haciendo. Pero bueno, y nada, nos seguimos viendo aquí en mi canal, como ya sabéis, en Random Spain Blog. A la espera de mañana también, pero el domingo que vuelven a ensayar los finalistas y por supuesto España.